Un saludo para la comunidad yarumaleña, mi nombre es Juan Fernando Herrera, yo soy monitor del Inderjal, monitor de lucha olímpica, desde el instituto los estamos invitando para que participen de este deporte, este deporte se practica a nivel internacional, es uno de los primeros deportes que se tiene registro en toda la historia, desde la antigua Grecia y Roma, por eso también su nombre es lucha grecorromana, este deporte consiste en someter al rival, el fin máximo es tumbar al rival y tener unos segundos en el piso, de espaldas, el árbitro ya decide cuando se acaba el combate, cuando uno lo tiene de espalda, o hay ciertas movidas que dan puntos, ciertas estrategias, movimientos que dan puntos, entonces cuando no hay un ganador absoluto, el que más puntos tenga es el que gana la pelea, entonces para invitarlos a que participen, en este momento tenemos un semillero que comenzó no hace mucho tiempo, invitamos a los niños y niñas entre 7 y 15 años que quieran participar de este deporte, los entrenamientos los estamos realizando los días martes y jueves a las 2 de la tarde, así que para el que quiera más información puede acercarse a la oficina de promotoría deportiva en el coliso del café o escríbeme o llámame a este número, 310-510-4207 y ahí se les dará más información. Mi nombre es Nicolás Andrés Gallo Mazo, hago parte del semillero Lucha Libre, voy a representar a Yarumal en los departamentales de Itagüí de Lucha Libre, los invito a que vengan a entrenar este deporte que es Lucha Libre y Lucha Olímpica, van a aprender muchas cosas y también le tengo que agradecer mucho a Linder Yal por ese apoyo tan inmenso que nos está dando para ir a representar a Itagüí de este deporte de Lucha Libre, muchas gracias. ¡Gracias!